Gregoria, me han dicho que tú preparas un rico plato a base de sábila, coméntanos de eso. Bueno, se preparan varios platos, pero vamos a preparar uno por ser el más sencillo, que es el filet de sábila. El filet de sábila tenemos primero que todo eliminar todo lo que son las espinas de la penca, quitar la piel, luego que quitamos la piel lo vamos a cortar en partes largas y lo fileteamos lo más fino posible para que quede como un filet de carne o de pechuga. Una vez que tenemos esos filets listos, lo lavamos, lo lavamos varias veces hasta que bote el musílago, que es el musílago, es una sustancia amarga y también un poco babosa que tiene la sábila para quitarle un poco el sabor amargo y que nos quede bien sabroso. Una vez que tenemos eso bien lavado, procedemos a lo que es el condimento del filet, condimentarlo normal como si estuviéramos haciendo una pechuga de pollo, le colocamos el empanizado con harina de trigo, lo freímos y a comer sea dicho.